Y vamos con Claudia Delgadillo, amigos del auditorio, nos envían también su boletín de actividades. Lanza Claudia Delgadillo, 20 acciones por la igualdad, la banderada de la coalición Sigamos Haciendo Historia. En Jalisco, Claudia Delgadillo, que busca la gubernatura del Estado, presentó un paquete de 20 propuestas en materia de igualdad que implementará una vez que esté al frente del gobierno del Estado. Cada vez somos más las mujeres que estamos presentes en los puestos directivos de las instituciones y las empresas, en los congresos, en los ayuntamientos e incluso en los gabinetes de gobierno. Y sin embargo, todavía tenemos mucha lucha por dar, sobre todo porque persisten los prejuicios y discriminación, porque se nos excluye de la toma de decisiones, dijo la candidata, la banderada por la coalición de Morena, PT, Hagamos y Futuro y Verde Ecologista, señaló que durante los últimos seis años, los gobiernos emesistas incrementaron los índices de violencia en contra de las mujeres, las violaciones, la trata y el abuso, pues se relegó a este sector de la población a un segundo plano. Entre las propuestas presentadas se encuentran la ampliación de programas sociales para mujeres, jefas de familia, cuidadoras y adultas mayores, becas universales para madres trabajadoras, desayunos, comidas gratuitas para sus niños, plataformas de empleo y apoyo a las emprendedoras y programas de transporte seguro digno, entre otros temas. Además, se comprometió a conformar el primer gabinete paritario de la historia de Jalisco.